...y en el día puedan tener su luz, su teléfono celular cargando, su computadora, su televisor, su radio. Es decir, el gobierno, y esa es la instrucción que tenemos nuestro presidente, es llegar a las zonas más alejadas con la luz. Y eso es lo que estamos haciendo a nivel del país. En el país acabamos de lanzar un concurso de 500 mil paneles solares para llegar no solamente a las zonas de la sierra, de la costa, sino de la selva más alejados. Y en ese sentido, señor alcalde, señores autoridades, ustedes hermanos, tienen que empadronarse con sus autoridades para que conforme vayan llegando los paneles podamos seguir instalándolos. Eso es muy importante, que nos ayuden para poderlos empadronar. Nosotros queremos poner los paneles, sobre todo a los más pobres, para que haya oportunidades que los niños tengan alternativas para poder estudiar. El tener una luz en la casa significa mucho, y eso más que nadie, las señoras, las amas de casa lo saben. Pero no solamente es eso que estamos haciendo en Piura, como en todo el país. Estamos también en Piura con un programa que se llama El FICE. Y El FICE es un programa que permite a los más pobres darles su cocina a balón de gas y un vale de 16 soles para que puedan comprar más barato el gas. Como aquí, quizás por la distancia, no sé si está llegando el balón de GLP, también damos cocinas a aquellos que no tienen acceso al balón de gas. Y estamos haciendo las cocinas mejoradas. Eso también es muy importante, y lo estamos haciendo con la empresa estatal, Enosa. Por lo cual, también queremos invitarlos a ustedes que con sus autoridades se empadronen, porque queremos llegar a más piuranos. Hasta el momento ya hemos repartido 33 mil cocinas a nivel de Piura. Pero queremos hacerlo más, sobre todo para los más pobres, porque en realidad lo que queremos es evitar que se cocine con leña, porque eso hace daño para la salud. Y si utilizamos cocina mejorada, se mitiga eso, y si utilizamos GLP, es mucho mejor. GLP es la cocina del balón. Pero también, como ustedes ven, hemos traído hoy día las cocinas para hacer unas entregas, y queremos seguir en esa línea. Por tanto, hoy día en la mañana hemos estado también en la ciudad de Piura, con el señor presidente regional, y vamos a impulsar la producción de más gas barato para los piuranos, porque Piura tiene gas. Entonces, hoy día estamos acá muy contentos, porque estamos compartiendo con ustedes todos estos programas que queremos que llegue a los más pobres. Esas son las instrucciones de nuestro señor presidente, y nosotros queremos acercar a las empresas estatales a ustedes, queremos trabajar con transparencia, queremos que si hay funcionarios que no cumplen en las empresas con lo que se ofrece, y no se da un rápido atención, ustedes nos lo demanden, ustedes nos lo digan, tenemos que trabajar correctamente. Muchísimas gracias, hermanos de Limón, esta mañana, por la oportunidad de haber estado con ustedes. Gracias. Las palabras del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien ha destacado... A continuación, se procede con la entrega simbólica rivales del Fondo de Inclusión Social Energética, FICE. Invitamos al señor Jacinto Calle, a que reciba su vale de mano, señor presidente de la República. En Piura, el Fondo de Inclusión Social Energética también se hace presente, y es que mediante este programa se puede beneficiar con la reducción en el precio del balón de gas. Esto se consigue gracias a las viviendas que no sobrepasen los 30 kilowatts hora. A ellos se les entrega el vale de descuento de 16 soles. Romo de la Córdoba, a que reciba el vale, también demanda el señor presidente de la República. Se les entrega justamente estos vales y muestran justamente el recibo de luz, donde puede observarse los kilowatts hora consumidos. Algunos consumen menos de 8 kilowatts hora, y este beneficio es precisamente a aquellas que no sobrepasen los 30 kilowatts. Así mismo, también procedemos a la entrega de Cocina Perú, que van en conjunto, en algunos casos, con estos vales del FICE. Invitamos a la señora Luz María Salinas, a que reciba su cocina, demanda el señor presidente de la República. El Ministerio de Energía y Minas también procede a entregar 125 cocinas para la población del distrito de Frías. Es justamente el presidente de la República quien entrega estas cocinas y el balón de gas a familias de diversos distritos. Los beneficiados son familias de Limón, de Silagua, Isquiz, de Parihuanas, de Geraldo, de Culcas, de San Jorge, de Mocruz, Bajo, entre otras. Son las cocinas y los balones. Acá de mencionar que este tipo de viviendas, ubicadas muy alejadas de la ciudad, en un centro poblado, cocina básicamente a leña, por primera vez se les va a entregar un balón de gas y una cocina, con lo que seguramente mejorarán también la calidad de vida. Querido compañero, buenas tardes a todos ustedes. Muy contento de estar en Frías, aquí en Limón, con alcaldes de La Matanza, Frías, Santo Domingo, nuestro gobernador también. ¿Gobernador? Uy, está repartiendo, no sé qué. Acá está también nuestro gobernador. Y muy contento de estar acá porque es una visita que me hace a mí conectarme nuevamente con lo que yo quiero, que es la gente. Porque el poder, estar metido en la casa de gobierno, en la oficina, a veces uno está todo el día metido ahí. Sale de noche, no ves ni a tu familia, y más la seguridad que no te deja tocar a la gente. Entonces, te aleja. Entonces, venir aquí, entrar caminando, entrar corriendo, saludar a la gente para mí, me ayuda bastante porque me hace sentir también como ustedes. Y más, si tengo la oportunidad de traer electricidad, cocinitas, con los balones de gas y los 16 soles del FICE por cada balón de gas que uno consuma. Entonces, y llegamos con los proyectitos, que probablemente para algunas regiones del país, en las zonas costeras, son pequeños, dicen, ¿no? Pero no saben que aquí cambia la vida. Es importante, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Decirles que para nosotros, ustedes son tan importantes como la población que vive en Lima, como la población de Costa. porque todos tenemos familia, todos somos peruanos y peruanas, y todos tenemos derecho a vivir bien. Y si ustedes van a vivir en la punta del cerro, como gobernante, como presidente, tengo la obligación de ir a la punta del cerro también a estar con ustedes, a acompañarlos. Eso es lo que hoy día tratamos de hacer y por eso vemos cómo hacemos que la economía, el crecimiento económico, la plata, sea bien distribuida para que llegue a Limón, para que llegue a tantos centros poblados, tantos distritos, no solamente en Ayabaca, en Huancabamba, en Morropón, pero también en otras regiones del país. En las zonas de fronteras con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, con Chile, todos también requieren algo. Por eso es que me verán a veces que uno a veces está abrumado porque todo, todo hay que resolverlo. Da la impresión a veces que recién empezáramos a construir y es porque hemos construido desigualdad. Hemos construido zonas que tienen mucho y zonas que tienen poco y para para mal la mayor parte del Perú tiene poco. Entonces tenemos la tarea de llevar el Estado, llevar la electricidad, llevar el agua, llevar la pista, llevar los proyectos productivos y también llevar la educación porque es fundamental la educación. Es fundamental porque que tal vez los que ya estamos adultos y ya estamos trabajando en la chacra, tenemos nuestra tiendecita, nuestra bodeguita, ya bueno, ya nos hicimos, pero ¿qué hay de nuestros hijos? Esos chicos y chicas todavía no se han hecho y dependerá de nosotros si esos chicos van a estudiar o no van a estudiar. si no van a estudiar van a ser pobres. Eso es una condena y si van a estudiar tienen la oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, estudiar es una decisión que debemos todos asumirla con responsabilidad, padres y madres de familia. y yo como presidente de la república y digamos padre o representante del país me siento también en el deber moral y la responsabilidad política de acompañarlos en la decisión que toman de que nuestros hijos estudien. Porque si no se quedarán en la chacra rudimentariamente y no habrá capacidad porque cuando querramos decirle mira hijo acá hay un poco de plata pon acá un aserradero como no ha estudiado no sabe de repente ni leer entonces no puede manejar una sierra eléctrica entonces no puede surgir entonces ya no se puede corregirlo por eso es fundamental la educación trabajado un programa de becas beca 18 que tengo entendido que aquí hay tres becarios me parece que Manuel me parece que acá en en Frías hay tres me parece pero vamos a ampliarlo más porque es insuficiente hoy día cuando llegamos a gobierno no teníamos ni uno creamos el programa beca 18 de cero cuando llegamos a gobierno habían creo que 300 becarios a nivel nacional hemos tenido que crear este programa y hoy día tenemos cerca de 14 mil becarios y vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando para que nuestros hijos que terminan la secundaria y nos piden universidad nos piden tecnológico y a veces no tenemos la plata vamos a ver la oportunidad que postule la beca 18 no se inscriben presentan sus notas y por sus notas se les da acceso libre a la universidad y se les paga ahí para su comida para su alojamiento es decir su única preocupación es estudiar nada más también preocupándonos en nuestros hijos que van al colegio cuando yo estaba de de alférez en ayacucho íbamos a alfabetizar nosotros al colegio yo era subteniente con creo que 19 20 años y nos mandaban a las escuelas a alfabetizar o a enseñar los símbolos patrios etcétera y había chiquitos que se dormían entonces me di cuenta que se dormían porque no tenía mucha energía entonces podían aguantar 20 minutos de atención y ahí se dormían y eso es porque no están comiendo bien porque iban de familias pobres que no les daban el alimento entonces hoy día hemos creado el programa Jalihuarma que es niño vigoroso niña vigorosa y que ya está alimentando a través de desayunos y almuerzos a 2.3 millones de niños y niñas y tengo entendido que ya llegó a Ayabaca y tenemos que ampliarlo más y cuidar este programita porque a veces lo quieren destruir de repente antiguos proveedores del PRONA que ahí era su negocio ahora les cambiamos el les cambiamos el plato y les ponemos Jalihuarma entonces quieren destruir eso para quedarse en PRONA otra vez ya no vamos a volver al pasado tenemos que seguir avanzando y ustedes tienen que cuidar ese programa que es alimentación desayuno para sus hijos almuerzo para sus hijos eso tenemos que cuidarlo que no nos lo quiten que no nos lo quiten igual que igual que el programa pensión 65 que es para los adultos mayores de 65 años de pobreza pobreza extrema hoy día tenemos 250 mil adultos mayores todavía nos falta expandir el programa pero que no nos lo quiten hay que cuidarlo también hay que fiscalizarlo para que no se vaya a meter alguien que no le corresponde porque no estamos tampoco para mantener a alguien que tiene plata y así hemos avanzado hemos ampliado el programa juntos cuando recibimos juntos estaba más de 300 mil en 340 350 mil beneficiarios hoy día lo hemos doblado están más de 700 mil beneficiarios a nivel nacional y si es necesario lo ampliaremos para ayudar ayudar a las familias y este programa apunta a la madre a la mujer con hijos porque muchas veces la familia peruana en promedio es la madre con hijos con la ausencia del padre sea por irresponsabilidad o sea porque tienen que irse a trabajar fuera del país a la capital y se queda la mujer con los hijos y ese es el tema que tenemos que resolver porque esa mujer además de ser madre tiene que trabajar y tenemos que ayudarla por eso hemos ampliado juntos para tratar de abarcar a más madres con hijos para ayudarlos ahí y acompañarlos y decirles estamos con ustedes estamos con ustedes hoy día hoy día tenemos este programa de electrificación a través de paneles porque con este programita estamos ayudando como se dice más temprano que tarde a las familias que viven en centros poblados bastante dispersos del país una cosa es poner un cable de electricidad un poste de electricidad tener redes de electricidad en zonas pobladas densamente pobladas pero cuando hay pueblitos dispersos es más difícil porque cuesta más cuesta más los costos aumentan para atender a poblados dispersos y colocar más redes entonces eso podría demorar para evitar eso estamos trayendo los paneles que captan la luz del sol la luz solar y eso lo acumulan y lo ponen a disposición de ustedes para que puedan tener una computadora puedan cargar un celular puedan tener un foco de luz empecemos con algo porque a veces la gente quiere lo perfecto y se olvida de lo bueno empecemos con lo bueno y seguiremos avanzando para potenciar más electrificación a fin de que también podamos darle electricidad y poner acerraderos poner plantas para agroindustria carpinterías etcétera metal mecánica etcétera y vamos creando industria local eso también vamos a avanzar en eso pero hoy día ya tienen esa luz y no la deben de perder y vamos a ampliar este programa para que más familias tengan luz la semana pasada me parece Jorge estuvimos en Puno la semana pasada estuvimos en Puno estuvimos en Lampa una provincia puneña en la zona norte de Puno nor oeste de Puno y llegamos a una comunidad donde le hemos puesto también electrificación su panel para que jale electricidad y en una comunidad ¿saben lo que habían hecho? habían hecho sus pozos tubulares para sacar agua porque ahí no tenían agua cerca y se tenían su motobomba y el panel alimentaba la motobomba esa motobomba jalaba el agua del pozo y lo ponía en un tanque arriba al de altura y ya tenían su caño entonces abrían su caño abrían su ducha salía agua tenían su cocinita mejorada y estaban bien todo lo que se puede hacer con un panel con la electricidad por eso esto es importante esto cambia las cosas normalmente cuando yo era teniente en el campo a veces llegábamos a comunidades donde no había luz y la gente ¿qué hace en la noche? tienen que acostarse temprano otros se meten a tirar trago etcétera bueno y las parejitas ¿no? las parejitas que se reúnen también hay pero mientras se acuestan temprano en otras ciudades que tienen luz los jóvenes están estudiando están sacando ventaja bien para ellos mal para los que no tienen la electricidad porque los ponen de ventaja dos horas que yo te gane de trabajo dos horas de estudio cada día que yo te saco de ventaja a ver suma cuántas horas al año son y ahí está la diferencia entre el éxito o el fracaso por eso es importante aprovechar nuestro tiempo y con la electricidad lo vamos a aprovechar la diferencia entre el éxito y fracaso es así acumulativo es como en una carrera de 100 metros entre el primer puesto y el segundo puesto son segundos o décimas de segundos pero uno se lleva la medalla de oro y otro la de plata así es entonces que esto sirva que valga la pena y con las cocinitas de cocina Perú y su balón de gas te ayudamos porque ya no cocinas a leña ya no estás acumulando tu leña y respirando el humo de la cocina esta cocina con gas es combustible limpio y te dura más y lo tienes ahí no tienes por qué estar acumulando leña y cuidas el bosque también entonces esto debe ayudarnos a resolver el problema para esto también a nuestros alcaldes de aquí presentes les digo que me ayuden a poder identificar a la gente que lo necesita porque tienen que empadronarse tienen que empadronarse yo quiero yo quiero saber cómo se llama cada pobre que hay en el país y dónde vive y para esto no tengo una bola de cristal lo que tengo es un sistema de focalización de hogares en pobreza y extrema pobreza que los voy identificando en cada pueblo con su nombre y apellido y quién me puede ayudar a esto porque también puede haber corrupción entonces quién me puede ayudar en esto tienen que ser sus autoridades y ustedes saben si se coloca alguien que no necesita ustedes saben por eso este esfuerzo esa cocina esa cocina yo no he puesto una caña de pescar y la he sacado del río no he ido al mar y he puesto una red y he pescado cocinas eso se ha fabricado y eso cuesta cuesta plata y alguien está pagando esa plata la estamos pagando todos los peruanos y entonces no podemos permitir que eso que estamos pagando todos los peruanos se lo vaya a llevar a alguien a través de la corrupción a través de la viveza la mañosería esto debe ser para el que le corresponde solo así vamos a defender los programas porque si permitimos que entre la corrupción entonces se fría el programa ya no sirve se desprestigia y se corta inmediatamente porque si vuelo a corrupción lo corto inmediatamente corto esto entonces yo pido el apoyo de nuestros alcaldes de nuestro gobernador que identifiquen y hagan sus padrones donde escriban a la gente que lo necesita y de esa manera podemos llegar a través de sus autoridades a entregarles eso eso es avanzar en la gran transformación porque tenemos tenemos que transformarnos nosotros mismos la gran transformación empieza por nosotros mismos a veces miramos al del frente primero que se transforme primero que cambie después cambio yo porque mejor no cambiamos primero nosotros a veces cuando pasa algo malo el último rincón donde buscamos el error y la culpa es en nosotros mismos estamos buscándolo en el vecino en el del frente pero no buscamos en nosotros mismos a veces es necesario cambiar la óptica y buscar el error primero en nosotros mismos y empezaremos nosotros mismos a transformarnos eso es empezar a conocer la verdad empezar a cambiar y si hacemos eso yo creo que el Perú tiene una oportunidad todos tenemos una oportunidad y particularmente construir la oportunidad para nuestros hijos porque la vida es dura todos los adultos nadie puede decir que no ha recibido golpe en la vida todos hemos recibido golpes en la vida pero lo importante es levantarnos si nos caemos nos volvemos a levantar porque caerse no es delito pero el que no se levanta está fracasando y sobre todo es para coberturar amparar cubrir a nuestros retoños a nuestros hijos que vayan creciendo que vayan creciendo hasta que puedan salir adelante y esa es la mejor satisfacción que conserven lo que nosotros les damos nuestra propiedad nuestra casa nuestra tierra que tengan educación que tengan salud para que después no vendan no malbarateen la tierra no vendan y no fracasen y más bien de viejitos tenemos que estar siguiendo manteniendo al hijo para esto desde ahora tenemos que educarlos desde ahora tenemos que hablar con ellos capacitarlos y esa tarea es tanto del hombre como de la mujer desde aquí también quiero aprovechar darles un fuerte abrazo de parte de Nadine mi esposa que trabaja conmigo duro y que ahora está trabajando por eso no ha podido venir aquí y de toda mi familia porque somos una familia como ustedes que también sentimos las alegrías el cansancio y el dolor de la vida pero que seguimos adelante con entusiasmo con alegría con felicidad porque sabemos que en el Perú hay futuro que sabemos que podemos cambiar las cosas y que para cambiar las cosas tenemos que trabajar juntos de la mano muchas gracias a todos ustedes quiero agradecerle a sus alcaldes a sus autoridades a todos ustedes decirles que en realidad más que ustedes decirme gracias por lo que les doy es yo más bien decirles gracias por haberme permitido estar aquí parado y poder ayudarlos a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes muchas gracias frías muchas gracias santo domingo la matanza ayabaca piura muchas gracias a todos las palabras del presidente de la república oyanta humala quien participa el día de hoy de esta ceremonia de inauguración de obra de electrificación rural el sistema fotovoltaico domiciliario que va a beneficiar a más de 2.104 familias y a una población de 8.000 el alcalde de santo domingo un bolso típico de la zona asimismo el alcalde de frías no se quiere quedar atrás y también tiene un presente para el señor presidente de la república alcalde de los diferentes centros poblados del distrito de frías le otorgan un obsequio al presidente de la república oyanta humala a continuación invitamos al señor presidente de la república a develar la placa conmemorativa con la que se declarará inaugurada esta importante obra energética que beneficia a la región piura se procede al develamiento de la placa de manos del presidente oyantumala y del ministro de energía y minas jorge merino otafur cada emisional que el costo de la obra a cargo del consorcio energy energímica sac consorcio suntec américa y supervisada por enosa asciende a 6 millones 295 mil soles de energía solar cada emisional que desde agosto del 2011 a la fecha se tienen concluidas 18 obras de electrificación rural vamos a conversar con el presidente de la república oyanta humala quien ha descendido ya del escenario presidente como está buenos días muy contento aquí aquí en fría muy contento porque estamos poniendo en ejecución un programa de electrificación rural a través del sistema de células fotovoltaicas o paneles solares y que esto se marca en un programa macro para llevar paneles solares a las poblaciones dispersas del país las comunidades más alejadas de la patria donde muchas veces las redes los sistemas de electrificación no llegan podemos llegar de manera inmediata con estos paneles que resuelven el problema básico de la electricidad y poco a poco después avanzar en poner mayor fuerza eléctrica a fin de tener proyectos productivos no solo podrán con energía eléctrica en sus viviendas para poder estudiar o poder mantener un trabajo en altas horas de la noche sino también para activar algunas actividades productivas la primera etapa es la electricidad en la casa la segunda etapa es llevar la electricidad a actividades productivas para esto necesitamos darle mayor fuerza eléctrica a través de las líneas trifásicas etcétera a fin de que podamos tener industrias locales aquí en los poblados alejados de la capital ¿Ha tenido una actividad previa a esta también en la ciudad de Piura que también ha tenido bastante aceptación? Sí, lo que hemos tendido es una red de garantía eléctrica de 220 que permite darle tranquilidad confiabilidad eléctrica a Piura es la línea que va de Piura a Talara así que eso también es muy importante porque con este sistema que estamos dándole seguridad eléctrica de energía se hace cada vez más improbable apagones de luz que puedan afectar no solamente a la ama de casa sino también a la industria piurana Muchas gracias al presidente de la república Ollantumala quien continúa la visita aquí al centro poblado de Limón en el distrito de Frías es la provincia de Ayabaca donde viene cumpliendo actividades oficiales vamos a retornar Marzalande con mayor información porque estará visitando una de las viviendas que cuenta ya con este sistema fotovoltaico domiciliario Claro que sí así será gracias a Omar Figuero actividades del presidente Ollantumala reiteramos se encuentra en la región Piura ha participado en la inauguración de los dos proyectos que tienen por objetivo brindar energía en esa región en el departamento el primero el proyecto de reforzamiento del sistema norte con un segundo circuito de transmisión 200 KB entre Talara y Piura ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera Piura-Paita el segundo proyecto suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en los distritos de Frías Chulucanas La Matanza Castilla y San Juan de Bigote la ceremonia que acabamos de ver se ha realizado en la localidad de Limón en distrito de Frías provincia de Ayabaca en la región Piura continúe nuestra programación habitual volvemos en cualquier momento con más actividades del presidente de Antumala permiso Nosotros el principal recurso natural de esta tierra llamada Perú estamos hermanados por un vínculo invisible una señal algo en nuestra sangre que nos reta a transformar el desierto en tierra férmica el mar en alimento y la montaña en mineral para el progreso ese algo nos impulsa a vencer lo invencible a soñar lo imposible y a crear lo inimaginable pero al mismo tiempo nos incita a descubrir nuestro pasado